¡Buenos días a todos y bienvenidos a Farming Simulator 2015, capítulo 11! Ya nos aproximamos al 15, que va a ser un poco raro decir dos veces 15, pero da igual. Es lo que hay, ¿no? No sé ni qué digo ya. Solo empezar, ya me estoy aquí haciendo mis líos mentales. Bueno, estamos aquí en las vacas, ¿vale? Para darles un poco de mezcla, ¿vale? Si os acordáis, no sé en qué capítulo fue, en el de las vacas, me parece que fue el 8, me parece, o el 7, yo diría que el 7. Bueno, que ya hicimos aquí todo de las vacas, así que vamos a repetirlo un poco. Pero es lo que hay, trabajamos en una granja. A ver, vamos a empezar con esto, por ejemplo. Aquí tenemos el enchilaje, vamos a subirlo un poco, vamos a encender la rotativa. Venga. Avanzamos. Y las luces, porque estamos a las 6 de la mañana, ha salido el sol hace nada, así que tenemos que encender la... Pues no, no estoy tocando, tío. Por favor. Vale, a ver. No tumbes, ¿vale? No tumbes. No empecemos, ¿eh? Porque si tumbas, voy a enfadarme y voy a reventarte lo que viene siendo la cara. Bueno, chicos, y tengo... Bueno, he estado trabajando sobre todo en madera, ¿vale? Como ya dije, pues iba a... A ver, un poco más... Iba a... A darle muy duro a la madera, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, no me sale ahora la palabra correcta para expresar la situación. Pero bueno, entrenarme un poco más con la madera, ¿vale? Estar más encima de la madera... Para, pues, aprender un poco más de ella, ¿no? Ya que el episodio anterior fue un tremendo fail en toda regla, ¿vale? Aunque, bueno, gracias a... A todos los que estuvisteis en Skype para ayudarme, porque la verdad... Yo solo no sé qué habría hecho en ese capítulo. Pero bueno... Ya he estado... Dios, ¿en serio? Pues nada, tenemos más... Dios, más balas aquí tiradas. ¿Por qué no? Así total. No. Uf, vale. Si total ya hay aquí... La balada, padre, ¿sabes? Sabe. Vale, tíralo aquí. Perfecto, ya tenemos la mezcla. Podríamos tirar... Por ejemplo, un poco más de... Ensilaje mismo, que tenemos un poco más, diría yo. A ver, cinco... Y seis, sí, correcto. Tenemos un poco más de... De ensilaje. Voy a decir eno, no sé por qué. Y le vamos a tirar uno más. Así llenamos un poco más lo que viene siendo el tractor. Y pues nada, vamos a llenar un poco esto de las vacas. Y vamos a irnos con la madera un poco más, ¿vale? Voy... Ahora veréis que el bosque ya está... Empieza a estar... Vacío, ¿vale? Ya no hay casi árboles. Y ahora me va a ser mucho más fácil lo que es pasar las máquinas en el campo justo al lado del que estoy talando árboles, ¿vale? Y va a ser todo más bonito y vamos a ser todos más felices sin esos putos árboles tocándome los cojones. Y bueno, bastantes cosas. Tengo los comentarios aquí al lado, como ya sabéis. Como dije al final del capítulo 10, ¿vale? El capítulo anterior. Dije que ya volvería a responder, ¿vale? Así que nada, pues aquí los tengo. Venga, vacas. Aquí tenéis vuestra... Mezcla, mezclada, mezcladora. A ver, vamos a parar aquí mismo y vamos a tirarlo en este de aquí, en este comedero. Del lado derecho o izquierdo, depende de donde lo mires. Así que nada, del otro lado. Así lo hicimos todo en uno. Y bueno, hoy he estado un poco trabajando en GTA 4, ¿vale? Veo que me está dando bastantes problemas el tema de volver a instalar todos los mods. Siempre que instalo alguno, el juego ya no se me abre. Se crashea constantemente el mod de LCPDFR. Me da errores. Me da un montón de errores, la verdad. Y tengo que mirar si hay alguna nueva versión que disminuya estos errores, ¿vale? Y bueno, por ahora, pues vamos a seguir sin LCPDFR. Pero bueno, vamos a... Aquí veis ya la madera. Brutal, ¿no? Como está el puto bosque ya. Solo nos queda esto y ya no hay bosque. Luego hay este de aquí, que también es bastante grande. Vamos a verlo. Ah, por cierto, he dejado ya esta máquina, ¿vale? Está aquí abandonada. Y ahora tenemos... A ver... Esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí, que es mucho más grande. ¿Qué pasaba con la otra? Que con la otra, al coger un tronco bastante grande... Se iba a tomar por culo lo que es la grúa, ¿vale? Y se... Pues se volcaba, ¿no? Y pues dije, a tomar por culo. A mí ya no se me vuelve a volcar esta mierda. Y me he comprado esta, que es un poco más grande, más fuerte, más... ¿Vale? Más preparada para coger grandes troncos. Y pues nada. ¿Qué haces, tío? Tranquilo, ¿eh? ¿Estás bien? Seguro que no te preocupa nada, ¿no? No, todo bien, ¿no? ¿Sí? Vale, vale. No, no, yo quería estar seguro de... Vale, vale. No, 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 tranquilo, tranquilo. Lo siento, estaba hablando con un amigo... Que tengo aquí. En el farming. Es muy amigo mío. La verdad es que hablamos un montón. Es coña, va. Continuamos. Ya me he perdido, ¿veis? Ya he perdido el hilo. Ya no sé qué iba a contar y ya no sé qué he contado. Estoy en la puta mierda. Bueno, pues vamos a cortar lo que son... Pues no me acuerdo el nombre ahora mismo. Esto de los árboles que queda siempre al talarlos, ¿vale? Que es la parte de abajo, la parte de las raíces y todo eso, ¿vale? Que no sé, no me sale el nombre, ¿vale? Ya me perdonaréis. A ver si está en medio, más o menos. Sí, ¿no? Vamos a bajarlo un poco, vamos a encenderlo y empezamos a cortar. Venga. Perfecto, bajamos más. Y con esto, con este... No es un remolque, con esta máquina, ¿vale? Con esta sierra. Pues lo que hacemos es quitar estas partes de aquí para que no nos molesten más en la vida, ¿vale? Y pues nada, aquí seguimos. Por ahora ya digo que no voy a plantar árboles. Quiero vivir en este mapa sin árboles un tiempo. Seguramente luego los vuelvo a plantar porque son árboles, tío. Y quieras o no, hacen el mapa mucho más bonito y más detallado. Pero bueno, quiero verlos sin árboles, tío. Tú imagínate mirar al horizonte y no ver ni un árbol. ¿Cómo te quedarías? Yo súper bien. A ver si estamos cortando. Es que con esta mierda que sale no lo veo. Vamos a bajar un poco más. Vamos a tirar un poco para atrás. Perfecto, aquí estamos. Vale. Levantamos y apagamos esto para no matar a nadie durante el transporte. A ver, por favor. Ahí, perfecto. Venga, encendemos. Y bajamos. Aquí, perfecto. Ahí. Venga, último. Yo creo que es el último, si no me equivoco. Bueno, si no ya lo cortaré, tranquilos. Era solo para enseñaros un poco, ¿no? Que esto aún no lo habíais visto aquí. Así que nada, aquí estamos a tope. Venga, corta esta mierda. ¿Cepa? ¿Puede ser que se llame cepa? ¿Cepa? ¿Cepa? Hostia, no lo sé. Me suena mucho cepa, pero no lo sé. Así que, bueno. Se puede mirar, ¿eh? Lo puedo mirar en un momento. Mira, lo voy a mirar. Estoy un poco ahí. Vale, aquí. Perfecto. Cepas de los árboles. Perfecto. Perfecto. Sí, exactamente. Son cepas. Así que, bueno. Ya tenemos la solución aquí. De esta gran pregunta que me hacía. Venga, córtalo ya, tío. A veces, no sé si se buguea o qué. Por cierto, lo que es la grúa para coger los troncos está muy, muy bugueada. No me gusta nada. Lo tienen que arreglar, en serio. Me da mucho asco coger los árboles. Pero, en serio. Un montón de asco, tío. Yo no entiendo. Está muy bugueado. El tronco se va... Se mueve un montón y hace cosas muy extrañas que no tendría que hacer. Y nada, aquí estamos. Llevamos tres horas aquí cortando esta cepa de mierda que no se va. Venga, puta. Córtate ya, tío. Córtate un poco, ¿no? Vale, perfecto. Venga, para arriba esto. Perfecto. Y bueno, vamos a... Yo creo que vamos a cortar un poco más de árboles. Y luego ya os enseño cómo va esa grúa porque está bastante bugueada. La otra también, ¿eh? Yo creía que era esa, pero no son las dos. Están súper bugueadas. ¿Dónde tengo? Ah, ahí está. La... Escorpión para cortar los árboles. Hostia, este es grande de cojones, ¿eh? Fíjate tú. La pasta que vamos a ganar. Fijaos en mi dinero que, bueno, he estado... Todo lo que veis aquí, pues lo he ido vendiendo, ¿vale? Con el camión. Y bueno, estamos ahí... Con el dinero ya... A ver. ¿Dónde lo tenemos? Esto me acuerdo que el primer día que lo toqué no encontraba. A ver. ¿Vale? ¿Así? ¿No? Ah, claro. La tengo que encender. Ahora sí. Voy a cambiar la longitud a 8, ¿vale? Me gusta talarlo a... A 8. A ver que no me veo. Ahí. ¿No? Sí. Ahí ya me dice cortar. Vamos a bajar lo máximo que podamos. Cortar. Y ya tenemos el árbol aquí. Ahora va a caer. Uh, uh, uh. Que se nos... Uy, uy. Vale. Perfecto. Y pues vamos a empezar a cortarlo. Venga. Pues nada. Voy a empezar a leer los comentarios de abajo a arriba, como siempre. De más viejo a más nuevo. Un momento. Ay, ay. Dios. Se ha oído aquí algo. Ah, mira. Tiene un sonido un poco... ¿Vale? A ver. Por favor, señora grúa. Deje de comportarse... Mal conmigo. Que no le he hecho nada de nada. A ver. Vamos a... No. Vamos a bajar un poco. Vamos a acercarnos. No, 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 no. No te empieces a pokear. Que ya nos conocemos tú y yo. ¿Eh? A ver. Dios. Me estoy muriendo. Vale. Ya lo pillo. Vamos a recogerlo un poco más. Vamos a girar hacia aquí. Vamos, señora. Y bajamos. Bajamos. Y cortamos. Venga. A tomar por culo. Vamos a ver trabajar un poco más de cerca esto. Como veis, se la lleva. Y... Aquí hay una sierra. A ver si la vemos. No, no es aquí. Bueno, espera. Os lo enseño así y ya está. Dios. ¿En serio se ha dejado? Bueno, como os decía. Os decía. Esto coge el árbol, ¿vale? Lo tala por aquí con esta sierra que hay aquí. ¿Veis? Esta... Esta cosa de aquí. Pues esto es una sierra que va hacia aquí, ¿vale? Y corta el árbol, ¿vale? Y ya está. Era eso. Y por eso he perdido este árbol. Así que nada. Voy a dejarlo aquí. Y voy a empezar a coger la grúa y... A recoger ya lo que es... Troncos. Por ahora no voy a hacer esto porque el último día se me bugueó un montón. Así que voy a pasar lo que viene siendo un montón. Y bueno, un momento que me pongo aquí lo que viene siendo la libreta. Para estar preparado para cualquier cosita que pueda pasar. Por cierto, ahora que veo aquí una cosa en la libreta. Ya tengo muy claro lo de los directos. Y seguramente habrá uno de aquí poco, ¿vale? No sé cuándo. Ya lo veremos. Aún no os puedo decir nada, ¿vale? Tengo que acabar de mirar algunas cositas. Pero... Dentro de poco habrá directo. No sé de qué. No sé de qué juego. Y bueno, por ahora pues eso. Una noticia... Así un poco reciente de lo que... Próximamente... Se aproxima, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con los comentarios ya. Que llevamos 14 minutos. Y bueno, tenemos unos cuantos aquí. A ver que giramos esto. Y... A ver... Un momento, ¿eh? Ya lo tengo más claro esto, ¿vale? No os penséis que ya soy... Ya soy un pro player en esto. ¿Vale? Vamos a coger los dos por lo que veo. Perfecto. A ver... Ya se empieza a buguear esto. ¿Veis? ¿Veis? Ya empieza a hacer muy el tonto. A ver, gírate. Vale, así. Perfecto. Oh, ¿ahora te comportas? No, ya vemos que... ¿Veis? Empieza aquí a hacer... El tonto va a caer uno, ¿eh? ¿Lo veis, no? Es imposible, tío. Esto es asqueroso. A ver, déjame subir un poco. Anda. A ver... Venga. ¡Que llegamos! No, no hemos llegado. Bueno, está aquí cayéndose. Vamos a buscar... Así, vamos a buscar... Lo que viene siendo el camión. Para empezar a dejar los... Troncos. Que son muy grandes, ¿vale? Entonces necesito... El remolque del camión, ¿vale? Que es el más grande. Para los troncos. Vale, perfecto. Bueno, muy bien. Mi conducción, 10. Pues bueno. Vamos a empezar con el comentario de Mig Educaro, ¿vale? Que es el primero de todos. Hace un par de días ya. Como veis, he esperado un poco a contestar. Para si llegaba algún mensaje... Hay algún comentario más, ¿vale? Ya os lo dije. Que esperaría. Y... Ah, mira. Ya tengo... ¿Qué haces, tío? ¿Quieres dejar de hacer ruido? ¿Puto? Que me desconcentras, tío. Es que no voy a nunca... Responder el puto mensaje. Bueno, total. Que Mig Educaro... A ver, que para un momento. Está un poco preocupado, creo yo. En este comentario que dice... ¡No! Gritando aquí. Me equivoqué en el cálculo. Era una milla igual a 1,6 kilómetros. A eso se refiere en el capítulo anterior que hablamos de... De millas y kilómetros. Y el viajar en el tiempo y regreso al futuro. Bueno, se juntó ahí unos temas. Y bueno, aquí está él respondiendo esto. Y dice... Era una milla igual a 1,6 kilómetros por lo que la velocidad necesaria para viajar con el DeLorean en el tiempo era de 128,7 kilómetros por hora. Muchas gracias, Ducaro, para... Ay, para... Por... Pues responderme a esto porque la verdad... Yo también tenía esa duda de... Ay, Dios, ya no gira más. Espera. Se va a caer esto y vamos a tener aquí un follón... Que va a flipar... Dios... Esto se va a caer, eh. A ver... No, 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 no. ¿Veis, no? Que está un poco así... Que sí, que esto lo hacen los troncos, pero es que... Esto, tío... ¿En serio? ¿En serio? ¿Esto? ¿Esto? Esto no lo hacen los troncos, eh. ¿Cómo, cómo? Un momento, eh. Ahora sigo contestando. Un momento, que estamos aquí en peligro de... A ver... Si está entrando... Un poco justo, vamos a dejar un poco de margen aquí. Vamos a seguir bajando esto. A ver, ya se está... Aquí... Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Vale. No. Bueno, a ver, a ver... Ay, Dios, qué asco. Qué asco me da esto, por favor. Y... Ah, déjalo aquí. Perfecto, vale. Eh... Ha salido bien. Total. A ver, ¿dónde me había quedado? Eso, ¿no? Gracias por... Calcularlo y todo. Por... Tomarte tu tiempo... Aquí... Para calcular lo que serían... Eh... 80 millas por hora. Me parece que eran en la película, ¿no? Eh... En kilómetros, para saber... ¿Cuánta velocidad tenías que coger? Para... Para viajar en el tiempo, ¿no? Eh... En el... En la película, ¿no? Y... Bueno... Eh... Un momento. Yo lo... Yo lo... Lo dije esto porque... No hay ningún vehículo en este juego que... Pase... Me parece que son de los 80 kilómetros por hora. Me parece, ¿eh? Que el coche yo creo que es el más rápido... Y... No pasa de los 80. Así que no... No podríamos viajar en el... Futuro ni al pasado en este juego. Lo siento por vosotros, pero aquí... Aquí no se puede. Aquí no se puede. A menos que saquen un bot... Para ir más rápido. Pues aquí no se puede. Por eso, todo esto del DeLorean... De la velocidad, de las millas y los kilómetros... Todo esto fue por eso, ¿vale? Y nada. Ya está. Continuamos. A ver. Otra cosa... Mariposa. No, continuamos... ¿Qué dijo, tío? Continuamos con el comentario que dice... Con lo cual, en el primer intento de salvar el cultivo de jaquete... Lo habríamos visto marchitar por segunda vez. Einstein tenía razón. Las paradojas harían imposible el viaje al pasado. Resignación, amigo. Ya no recuperaremos esos cultivos. Pues sí, la verdad... En medio del... Hostia, no sé si fue en medio del directo... Ahí, del directo del vídeo... O luego... No, en el vídeo, ¿no? Fue sí, en el vídeo, en el vídeo. Ya hace unos días... El domingo, me parece que fue. Y ya se me va la cabeza bastante. Estamos en miércoles ahora mismo. Y bueno, pues eso, ¿no? Que... Esto, a jaquete, ¿vale? Se le... Pasaron los cultivos... En medio del capítulo. Dijo, ¡mierda! Y resulta que los cultivos se habían marchitado, ¿no? Y entonces... Pues... Si viajáramos en el tiempo, lo volveríamos a ver. Yo creo que lo evitaría, le diría. Tú, 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 tú. Mira bien los cultivos. Mira bien los cultivos. Porque te va a pasar algo... Que no te va a gustar mucho. Salvar a alguien... De los problemas. Bueno. Seguimos. Bueno, y sigue con otro mensaje de Migue Ducaro. Que... Que... A ver... No sé qué tronco coger. Vamos a cerrar un poco esto. Y vamos a bajar. Vamos a... Ahí. 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 Perfecto. Lo coges. Lo tienes, ¿no? Vale. Lo que vamos a hacer es levantar un poco esto. Ahí. Perfecto. Pues nos vamos hacia el camión. Y de mientras, pues... No, 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 no. A ver, vamos a pararnos, ¿vale? Para leer el comentario. Sí, vas a parar. Vas a parar. Perfecto. Así. Perfecto. Pedazo de bug. Tú fíjate cómo se ha parado esto. Leyes de la física. On. Chaval. Bueno, pues nada. Dice Migue Ducaro en otro comentario. Dice... Realizabas bien los movimientos. Pero bajaste demasiado el gancho. Y en otra oportunidad giraste en lugar de soltar el tronco. Pues sí. Y me sigue pasando, ¿eh? Como hace un momento. Me he reído demasiado viendo esto. Porque yo me imaginaba una situación muy distinta. Pues sí. La verdad es que no lo describí muy bien. Pero es que estaba ahí entre comentar lo que es el capítulo. Entre... Pues... Estar haciendo algo que no sabía hacer, ¿vale? Y... Y además estaros escuchando y... Estar hablando con vosotros. Pues... La verdad es que fue la peor combinación... Combinación. La peor combinación posible para ese instante. Pero bueno. Me lo pasé genial. Fue divertidísimo para mí. Espero que a vosotros también os gustase un montón ese capítulo. Y bueno. A ver si se repite un poco más tranquilete. Tranqui... Un poco más tranquilo, ¿vale? ¿Por qué no giras más? Hijo de... Vale. Y bueno. Sigue el mensaje un poco más. Si tuviera que calificar te diría un 7 del capítulo 10, ¿vale? De lo que hice. Pero en el directo... Que no era un directo. Pero sí. En el directo ese. Sonabas con un 2 de clasificación. Pues sí. Porque lo describía. O sea, es que... Tú no sabes lo que era de golpe. Ver tu máquina. Buguearse. Y girarse. Y me cago en la puta. ¿Cómo? Oh, qué rabia me dio, tío. Pero bueno. La verdad es que sonaba... Sonaba bastante mal. Lo que estaba haciendo. Pero... En verdad lo estaba haciendo... Bien dentro de lo que cabe, ¿no? Por ser mi primera vez con... Con las grúas. Con la madera. Con la... Toda la maquinaria. Era nueva para mí. Así que bueno. Dentro de... De lo malo. Lo hice bien, ¿no? Y bueno. Después... Me he educado otra vez. ¿Vale? Que... Comenta dentro de su comentario. Que acabamos de leer. ¿Vale? Y dice... Y luego... Con la viruta. Aún no entiendo. ¿Cómo es posible girar un tractor? Completo. En un solo movimiento. Eso debería merecer un premio. Porque... Es bien difícil. Pues sí, tío. Y aún... Aún... Mi cerebro no ha entendido qué pasó. Con esa mierda de remolque. Que se giró. 180 grados. La verdad... Me tocó bastante los cojones. Porque... Ya te dije... Es que no... No sé hacer nada, tío. O sea... Este juego me está dejando en ridículo. Me está dejando en evidencia, tío. Y es así, tío. No paro de decir tío. Pero es que... Es la costumbre de decir tío. Porque yo hablo mucho con mi... Tío. Bueno, vamos a continuar. Porque... Aquí hay tres comentarios de... Utku Noyan. ¿Vale? Que es otro suscriptor. Que bueno... Son unos comentarios menos normales. Él comenta distinto a vosotros. Él comenta... No sé cómo decirlo. Comenta más corto, ¿no? Seguro que Utku... Tú lo entiendes, ¿verdad? Que comentas así como... Por ejemplo... Empezamos con el primero. Que es el que... Me quedé... ¿Qué te está pasando Utku aquí? Bueno... Se me va a caer el tronco. Como no levante esto... En menos de 10 segundos. A ver... Vale, perfecto. Y vamos a... Vamos a poner esto aquí. Porque así se va a aguantar mejor... Lo que es el tronco... Y todo el tema este. Vale. Pues Utku nos dice... Ja, 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 ja. Riendose a tope aquí. Porno. No, no, no. Sí, sí. El comentario lo estáis viendo en pantalla ahora mismo. Dice esto. Es simplemente un comentario directo. No, no. No, no. Es que no hace falta nada más. Es que no hace falta nada más. Él ha descrito la situación... No sé qué situación hemos dicho porno. Creo que ninguna, ¿no? No dijimos porno, ¿verdad? O sí que dijimos porno. Lo sabremos en el siguiente episodio. Hasta mañana. Adiós. Vale, nada. Venga, dejamos ya la tontería. Pues Utku, no sé qué decirte en este comentario. No sé cómo contestarte en esto. No sé si es que... No sé. Digo, es mi idea, ¿vale? Yo creo que estabas viendo el capítulo este de farming. Y tu cerebro directamente cambió de tema totalmente y dijo porno. Y luego de decir porno tu cerebro, ¿vale? No sé si se está escuchando bien, pero digo porno, ¿vale? No sé si lo entendéis, ¿verdad? Supongo que tu cerebro directamente se fue a... Ya sabes, a las típicas páginas donde no pueden entrar menores de edad. Ya sabes, ¿no? Fuiste allí, ¿verdad, Utku? Dime la verdad. Dime la verdad en los comentarios de este capítulo. ¿Fuiste o no fuiste? Fuiste, ¿verdad? Utku. No me mientas. Utku. Utku, que te conozco. Utku, que te... No, va. Es broma, tío. Tranquilo, que no pasa nada, ¿eh? Que lo digo en coña, que no digo nada en serio. Bueno, algunas cosas sí que digo en serio. Pero en este caso no decía nada en serio. Así que bueno, ya me explicarás qué quieres decir con este comentario. Porque estoy un poco intrigado, ¿no? Entre intriga y miedo a saber la respuesta después de leer el comentario. Bueno, vamos al siguiente, también de Utku. Utku, que es otro comentario de esos como el anterior, ¿no? Que no sabes muy bien qué responder delante de comentarios así, ¿no? Utku, podrías... Utku, te reto a comentar bien. Te reto. Te reto. No, Utku, me estás escuchando, ¿verdad? Pues te reto. Te reto. Te reto a... Hacer un comentario... No, ahora en serio, ¿eh? Ahora estoy hablando en serio. Ahora no sé en coña. Te reto. A que hagas un comentario... Que no hagas ni faltas de autografía... Que se parezca a... A la escritura... Lo típico de un libro, ¿no? Súper bien redactado todo. Súper bien... Todo bien descrito. Te reto, tío. En serio, te reto. Te reto. Porque el comentario es el siguiente. Lo estáis viendo ahora mismo. Dice... Jajaja. Tus troncos. Jajaja. Y ahora... Ahora se me ha encendido la bombilla, ¿vale? Y me parece... Que este comentario... Este comentario... Perdón. Este comentario... Este comentario va ligado... A la anterior, ¿vale? Yo creo... Jajaja. Claro, porno y tus troncos. Pero yo solo tengo... Un tronco. Y es más grande que este. Que se va a caer... En... Tres, dos, uno... Se cae. Ay, mi tronco, mi tronco. Pues nada... Tampoco entiendo este comentario. ¿Me tienes, Utku? Tienes que poner... Entre paréntesis... El significado de tus comentarios. Porque yo luego... Como acabas de ver ahora mismo... Eh... Puedo pensar mal de estos comentarios, ¿no? Y pensar, pues, que... Eh... Mi tronco es gigante. Eso ya lo sé. Eso... Eh... Ya lo sabéis todos, ¿no? Supongo que, bueno... Eh... Ya lo sabéis. Bueno, continuamos. Dejamos ya de tonterías. Y luego Utku dice... Eh... Que le pase mi Skype. Pues está en la descripción. Pues si no lo sabéis... Eh... Si... Si no habéis leído nunca la descripción... Que bueno, yo... Yo tengo que aceptar que tampoco... Que muchas veces tampoco lo hago. Pero bueno, algunas veces sí que he dicho... Voy a leer la descripción... Y luego encuentro ahí... Todas las cosas que... No sabía... Hacía... Bueno... Pues eso, ¿no? En la descripción hay cosas interesantes. En este caso no hay ninguna. Por ahora... Puedo que luego diga... Mirad este vídeo... Y... Ya está. Y... Vale, está ahí abajo. Eh... Pues nada. Dejamos ya el tema de las descripciones. Y... Pues eso. Mi Skype está en la descripción... Para quien quiera hablar conmigo, pues... Yo cuando me conecto... Que es pocas veces, la verdad. Pero hay fin de semana y cosas así... Y me conecto más. Eh... Pues sí que... Os puedo contestar... Y podemos hablar... Y podemos mantener una conversación... Digna y respetuosa y... Eh... Nada. Una... 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 Un chat, ¿no? Como quien dice la cosa. Y nada. A ver, dejamos el tronco. Perfecto. Tenemos ya el camión bastante lleno. Y tenemos aún... Eh... Troncos para aquí... Poner aquí que... Vamos a llenar el camión tres veces. Allí tenemos más. Y bueno, eh... Ducaro, gracias por contestarle también a... A Utku, ¿vale? Que bueno, como ya sabéis que contesto... En... En lo que es... Eh... En el siguiente vídeo. En farming, ¿vale? En ningún otro lo haré. Pero en farming sí. No sé, me gusta. Porque estoy así trabajando y... De paso, pues... Comento algo, ¿no? No sé, a mí me mola y dijisteis que... Pues era una idea bastante buena. Que era algo que no habíais visto nunca. Así que bueno. Esas ideas frescas que te vienen a la mente a veces. Y... Nunca más te vuelven y... Bueno, te explota la cabeza. Bueno, etcétera. Pues eso. Si veo un comentario así de... Eh... Algo que pueda contestar al momento que... Típico, ¿no? ¿Tienes Twitter? Sí. Aquí está. Para no hacer esperar a la persona, pues que... Puede que quiera hablar conmigo, ¿no? Así que bueno, eso. Sobre todo, eh... Lo otro sí que... Que lo contestaré en el capítulo, ¿vale? Pero si es algo urgente... Eh... Pues lo contesto ahí. Y si me pedís, pues, que lo conteste... Eh... Escrito, pues... Yo lo voy a contestar escrito. Claro que sí. No voy a esperarme aquí. Así que bueno. No sé si está dentro. Vamos a... Vale, perfecto. Está dentro. Y el último mensaje ya, el último comentario que tenemos en el capítulo 10 es de Miguel Ángel. Miguel Ángel siempre está allí. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos por estar allí. Pero siempre está allí para ayudar. Miguel Ángel nos comenta... Hay una manera para abrir la pinza. Dándole a los dos botones del ratón a la vez y moviéndolo. Para cortar los árboles te recomiendo ir al lago y empujarlos con un tractor sin cortar las ramas ni cortarlo en cachos. Es más fácil. Lo siento, no sé qué decirte nada... Eh... No sé decirte nada, perdón, para solucionar lo de Rubén. Bueno, primero... Eh... Lo de los dos botones, ¿vale? Lo del ratón pulsados a la vez. Me lo comentaron luego del capítulo, ¿vale? Que nos quedamos, pues yo que sé, fue una hora más o sí en Skype hablando. Y sí que lo comentamos y me lo dijeron. No lo comentamos, me lo dijeron. No me acuerdo quién. Por eso lo digo en... Plural. Hostia puta, necesito volver a eso, en serio. Bueno, pues eso, ya me lo dijeron. Dios, cógete bien, puto, cógete bien, anda. Estás dando pena aquí, ¿eh? Pero pena, fíjate tú, fíjate. ¡Bien, muy bien! Perfecto, vámonos. Ahí no, que es para atrás, vale. Y bueno, pues eso, lo de los botones ya me lo dijeron, pero muchas gracias, porque tampoco... Tampoco dije nada en el... O sea... Básicamente que no dije que me lo habían dicho, así que bueno, muchísimas gracias, Miguel. Miguel, perdón, no Miguel. Y eso del lago y sin ramas, la verdad, lo podría probar, sí, ¿por qué no? En vez de seguir cortando lo que es la madera en pedazos, pues a ver si puedo girar esto y subirlo. No creo, se va a buggear. Perfecto, está, se queda ahí, ¿eh? Yo no lo toco esto. Voy a probar por culo el puto tronco este. Pues lo voy a probar, porque la verdad es bastante, bastante... ¿Cómo decirlo de una manera así suave? Es bastante molesto tener que ir cogiendo cada trozo con esta grúa que se buguea tanto. A ver, vamos a abrir esto. Como veis ya tengo bastante, bastante más trabajado lo que son los controles. Y bueno, bien para mí, la verdad. Porque otro capítulo, como lo hice en el 10, no lo hacía, ya os lo digo. Porque es un poco... Hasta puede llegar a ser un poco molesto el tema de ver como alguien no lo sabe hacer y tú estás allí. Pero yo sí lo sé hacer y te lo podría decir. Porque claro, los que estaban en Skype... Como molan las luces, tío. Los que estaban en Skype no veían lo que hacía. Y yo tampoco comentaba mucho lo que estaba haciendo, ¿vale? Y pues tampoco me podían ayudar eso que dices mucho. Por eso, pues nada. No pasa nada. Y bueno, hasta aquí llegan... Ah, no, espera. Lo siento por... Lo siento. No sé decirte nada para solucionar lo de Rubén. Me ha costado decir el último trozo del comentario. Bueno, pues no pasa nada. La verdad es que... Pues no, Rubén me dijo que por favor lo dijeran el capítulo. Porque le pasa esto, ¿no? De que no se le ven los animales ni las personas. Y la verdad es que sí es molesto. Pero al menos Rubén puedes jugar. Yo, es que claro, es que no sé qué puede hacer... Lo que puede ser. Yo creo que puede ser un tema del juego. Que esté algo mal hecho. Pero claro, es que hay tantas soluciones. Pero a la vez son tan difíciles. Como por ejemplo, yo lo que haría... Si tuviera muchas ganas de jugar al juego. Lo que haría... Y lo hice, por ejemplo, con Watch Dogs. Que después... Me tocó mucho los cojones. Porque no me lo tendría que haber comprado. Pero bueno. Lo que hice fue instalarme. No, perdón. Primero, con Watch Dogs, ¿vale? Me lo quería descargar pirata. Como casi siempre en los juegos. ¿Vale? Digo casi siempre porque hay alguna excepción. Pero normalmente me los pido pirata. Y después... Los compro. Si me gustan. Porque hay juegos que te los pintan muy bien. Y luego son una puta mierda. Y lo siento por la palabra. Pero es que es verdad. Y es mi opinión. Y... Tío, qué asco me da. Pero bueno. Por ejemplo, con Watch Dogs, ¿vale? Watch Dogs le tenía muchísimas ganas. Veía ahí una idea. Un juego buenísimo. Y la verdad... Veía un nuevo GTA, ¿no? No lo veía superando en GTA para nada. Pero veía un nuevo como... Una nueva competencia, ¿no? Por decirlo así. Y mucha gente lo decía, tío. Este juego va a superar a GTA. Este juego es mejor que GTA. Miraos los gráficos. 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 En serio. ¿Tenéis el juego? Abridlo. Y mirad los gráficos. Nada, venga. Continuamos con la historia. Pues nada. No me funcionó. Me lo descargué pirata. Y me daba... Un error que lo tiene muchísima, muchísima gente con el farming también. Que es de Windows, ¿vale? El error es... Abres paréntesis, ¿vale? Y escribe 0x. Y un montón de ceros y números. X, eh... Uno o dos números más. Y cierras paréntesis. Y este es el nombre del error, más o menos. Vale. Hay bastantes errores que se llaman así. Unos cuantos. Y son de Windows, ¿vale? Y bueno, claro. Yo tenía muchísimas ganas de jugar a Watch Dogs. Y estuve allí unos días súper rayado, súper enfadado con el juego, con mi ordenador. Que qué coño le pasa. ¿Por qué no puedo jugar? Quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Pues nada. Y me dije a mí mismo. Yo creo que si no me va el pirata es porque es pirata. Así que me lo voy a comprar. Y así seguro que me funciona. Y si no me funciona... Tengo... Eh... El... ¿Cómo se llama, tío? El soporte. Eh... Tío, el soporte... No, iba a decir soporte vital. Estoy muy tonto, en serio. El soporte técnico, ¿vale? Del juego o de Steam. Así que bueno. Me fui a Steam. Y dije, vale, me lo compro. 60 euros. 60. 60 euros. Un juego que había salido hace un día. Me los como con patatas. Estos 60 euros. Eh... Y me lo compro el juego. Digo, vale, perfecto. Lo dejo por la noche descargándose el juego. Y por la mañana... Eh... Ya estaba descargado. Abro el juego. Y no se me abría. No me daba ningún error. Simplemente no se me abría. Y yo, claro. Ahí dándole... Eh... No sé si sabéis. Pero en Steam hay una opción en los juegos. Que es... Eh... Revisar... Eh... El contenido... De la carpeta del juego. Para saber si hay algún archivo. Pues que falta. O que... Que está... Corrumpido. O que está... Cualquier cosa, ¿vale? Si hay algo mal en la carpeta del juego. Pues Steam... Eh... Lo... Lo... Lo sabe. Y entonces, pues... Eh... Te lo... Creo que lo intenta arreglar, ¿vale? Y descarga el archivo. Lo que sea. Así que, bueno. Eh... Hice eso. Tampoco funcionó. Eh... Y entonces, pues... Eh... Hablé con Steam. Con el soporte técnico de Steam. Y ellos me dijeron... Eh... Así rápidamente. Muy rápidamente. Tardaron un día en responder. Dijeron muy rápidamente que tenía que hablar con... Eh... Ubisoft. Ubisoft. Y perfecto. Perfecto. Un día esperando para hablar con Ubisoft. Perfecto. Entonces, pues me fui a Ubisoft. Soporte técnico. Envío un mensaje. Y... Esperé... Más o menos otro día. No me acuerdo si fue un día. 12 horas. Bueno, algo así, ¿vale? Total. Ahí esperando. Ahí esperando. Y... Eh... Me contestan. Y me dicen... Pues que el error... Eh... Que haga no sé qué. De no sé cuántos. Lo hago. No me funciona. Eh... Vuelvo a enviar el mensaje. No me funciona. Y cuando envié el mensaje. Unas horas después. Me dije a mí mismo. Eh... Tengo Windows 7. ¿Vale? En ese tiempo tenía Windows 7. Quiero... Eh... Windows 8. Me gusta el Windows 8. Quiero hacer una limpieza del PC. Y de paso. Quizás... Eh... Así el juego me vaya. Así que nada. Me instalé Windows 8. ¿Vale? Que es el que... Que ahora tengo. ¿Vale? Me lo instalé tranquilamente. No hay prisa. Y... Me... Eh... Me descargué otra vez. Watch Dogs. Así que... Bueno. Me lo descargué. Y... Me funcionó. Me funcionó el puto Watch Dogs. Por fin me funcionó. Me pasé la campaña. Y ahí... Ya no he vuelto... A abrir el puto juego. Ay si. Esa es la triste historia. De por qué yo... No sé ni por qué lo contaba. Pero bueno. De por qué yo... Ya... No compro los juegos directamente. Y... De por qué Watch Dogs... Me hizo esta putada. La verdad me la hice yo mismo. Pero... La hicieron los de Ubisoft. Mostrando esa pedazo de... Eh... Juego. Ese pedazo de juego que anunciaron en el E3. Y luego pues nos dieron esa chatarra de juego. Que no es una chatarra. La verdad es que tiene gráficos... Buenos, ¿no? Pero no es lo mismo. Yo me lo imaginaba de una forma muy distinta. ¿Vale? Me lo imaginaba como el trailer del E3. Y luego fue una mierda. Y me comí un huevo. Un huevo con tomate. ¿Sabes eso? Que... Bueno. Pues eso. Y la verdad me hizo bastante... Bastante rabia. Por eso ya no me compré los juegos directamente. Menos con GTA. Haré... Con todos los juegos haré lo mismo. Porque es que... Oh Dios. Suerte que... Por ejemplo. Emergency. Que me gusta un montón. Y subí un... Un... Un gameplay. Me va fatal, tío. Ya no... Ya no he buscado más... Ya no he buscado nada más de este juego. Por ahora me tocó bastante los huevos. Así que lo tengo muy apartado de mí. Pero bueno. Así nunca veo que han sacado actualizaciones. Y que van mucho mejor. Pues ya me lo descargaré. Y... Si me gusta. Me lo compraré. Así de claro. Tenemos un tronco aquí a punto de caer. Pero por ahora no se cae. Tío. ¿En serio? Vale. Pues nada. Eso fue un poco la historia. Llevamos 42 minutos. Vamos a vender esto. Y... Adiós tronco. Ah. Tronco. ¿Qué pasa? Vale. Lo vamos a vender esto. ¿Vale? Estos troncos. Y vamos a dejar ya el capítulo por aquí. He leído todos los comentarios. He comentado más o menos... Eh... Lo del directo. Por ejemplo. ¿Qué más? No sé qué más. He comentado. Bueno. He comentado bastantes cosas. Y bueno. Aquí se va a acabar ya el capítulo 11. Un placer como siempre. Entreteneros y... Y gracias por verme. La verdad. Hostia no. No tendría que haber ido por aquí. La última vez el camión se fue a tomar por culo. Vale. Perfecto. Hemos pasado. Puta madre. Pues vamos bien. Y bueno. Ya tenía ganas un poco de jugar a farming. Y enseñaros cómo llevo ya la madera. Como si os fijáis. Mirad la de troncos que he puesto aquí. Eh... Casi sin ningún problema. Lástima del... De lo bugueado o bugueada que está la grúa. La verdad es que es un asco, tío. Y bueno. Vamos a girar aquí. Vamos a abrirnos un poco así. Y vamos a girar. Perfecto. Ya hemos llegado al lago. A ver. Vamos a pasar por aquí. Lo siento mucho. Quería hacerlo bien por el camino. Pero es que... Me gusta dejarlo aquí. No sé. Hay más espacio para maniobrar. Pues aquí están los troncos flodantes. ¿Alguien me puede explicar por qué hay troncos en el agua? ¿Por qué los troncos tienen que estar en el agua? Que tenemos medio millón, tío. Tenemos medio millón de euros. Dios. Dios. Ahora mismo me podría comprar un yate e irme de esta... De este mapa e irme a tomar por culo. Os lo juro, eh. A tomar por culo me iría. Pero bueno. Es un juego y... Porque es un juego, tío. Bueno. Total. Hemos conseguido aquí 500.000 euracos. Poco a poco iremos mejorando. A ver si llegamos al millón. Hay un logro que es llegar al millón. A ver. Vamos a hacer un poco de maniobra aquí. Y quiero llegar al millón para ese logro, tío. Sobre todo para ese logro. Lo demás me da igual. Bueno, no me da igual. La verdad es que tener dinero siempre mola, ¿no? Vale, ¿nos hemos quedado aquí? No. No, no, espera. Vale, perfecto. Este puente es muy pequeño. Tengo que... Hacer una vuelta más grande para que el camión me pase correctamente. Pero bueno. No me he acordado. Lo iba hablando y no me he acordado. Pero bueno, eso. Antes de acabar. Utku. Utku no yan. Tú me estás escuchando. Espero aún. Supongo que estás aún viendo el vídeo. Vídeo. Así que quiero... Vale, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlos aquí haciendo el imbécil. Adiós, chicos. Vaya bien con el tronco. Venga. Sí, lo he tirado yo. Putos. Vale, pues eso. Utku no yan. Sí, sí, sí. Tú me estás escuchando, ¿verdad? Cállate un momento. Cállate un momento. Utku. ¿Tienes? Te reto. No tienes. Te reto. A que comentes. En este vídeo. En este vídeo. En este vídeo. Da igual. Como si fuera un libro, ¿vale? ¿Vale? Te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Te dedico el capítulo 12 si lo haces. No, no. Yo no he dicho nada, ¿eh? No habéis oído nada, ¿verdad? Utku, tú sí, ¿no? Utku. Utku, lo has oído. Utku. Estoy hablando solo. ¡Ay, Dios! Qué tontería llevo encima, tío. Estoy por grabar otro capítulo de farming, pero no puedo porque tengo que contestar vuestros mensajes. Así que me tengo que esperar un par de días como mínimo. Hoy estamos en miércoles, pues el viernes os puedo contestar. ¡Ay, tío! Quiero grabar otro ahora. Pero no, vamos a esperar. ¡Enciende! ¡Juan! ¡Enciende! ¡Venga! ¿Juan? 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 Me ha dejado Juan. Bueno, pues después que me haya dejado Juan aquí tirado a tomar por culo, pues... Que no es nadie Juan, ¿eh? Que no existe. Que está en mi cabeza. Solo está en mi cabeza. El psicólogo dice que va bien tener a alguien en la cabeza. Y yo lo tengo. Es Juan. Es Juan. 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 Vale, ya, ya. Basta de doterías. Es broma. No es nada real el Juan. No existe para mí. Ni tengo amigos. Imaginarios, ¿vale? Pues eso. Que acabamos aquí el capítulo 11. Y ahí va a decir 9. No sé por qué. Tengo la cabeza un poco lejos de lo que es el cuerpo, ¿no? Ya se está alejando. Está yendo hacia las nubes. Ya está. Esas capas que hay en las nubes. Pues eso. Está ya por la estratosfera. Sí, sí. Eso es. Eso es. La estratosfera. Está por ahí. ¿La veis, no? Mirad en el cielo. Ya veréis. Ahí la ves, ¿no? La ves. En verdad nadie está mirando al cielo. Lo sé porque yo tampoco lo miraría, tío. Tener que levantarme para ir a la puta ventana. Si tenéis cortinas, hay que quitarlas. ¿Para qué? ¿Para ver a Juan? Bueno, pues nada. Estoy aquí andando, hablando. Llevamos 48 minutos. Y como más tarde, me va a tardar en subirse el vídeo. Y en renderizarse. Soy imbécil. Pero es que me gusta hablar, tío. Me gusta hablar con vosotros así. Con lag, ¿no? Lo que viene siendo... Pues tendríamos unos 10.000 millones de ping. Para que, pues, me tardéis un día en responder. Pues más o menos es eso, ¿no? Un ping de 10 millones de mil millones de mil 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 trillones de milisegundos de lag. Pues eso, aquí estamos con el coche. No sé por qué, tío. No acabo el capítulo. No quiero acabar el capítulo, tío. No quiero, no quiero, no quiero. Pues nada, eso, Udku. Ya sabes, ¿eh? Te reto, ¿eh? Que no va en coña, ¿eh? Te reto, te reto. Hacer ahí como... Un capítulo de un libro. Que no... Que no sea de un libro, ¿eh? Que sea... Comentando el capítulo. A ver si eres capaz. En serio, en serio. Y por cierto, también tienes que decirme qué coño significa esos comentarios. Aparte de pasa tu Skype, que eso sí que lo he entendido perfectamente. El otro no lo he entendido nada. Bueno, tus troncos aún se pueden entender, ¿no? Ya sabéis, mi tronco. Bueno, nada. Vamos a dejar el capítulo aquí. Espero que os haya gustado el capítulo 11. Y os espero en el 12, como siempre. Os espero ahí con ganas de verlo y todo. Y si no tenéis ese día ganas, no lo miréis. No lo miréis. Esperad al siguiente. Y lo miráis con ganas. A mí me pasa a veces que... Hostia, ya vuelvo, ¿eh? Pues bueno, lo voy a comentar. A mí me pasa a veces que... Dices... ¡Buah! No quiero ver este capítulo. De cualquier persona, ¿no? A veces, pues... De cualquier... No me... No quiero. No me entra ahora mismo ese capítulo. Pero lo miro. Y a los 5 minutos... Me engancho ahí a tope. Estoy ahí mirando todo el rato. Escuchando. Y luego... Cuando acaba el capítulo, tengo ganas de más. Y claro... Eso me pasa cada vez que miro un capítulo. Y esa es mi vida. Esa es mi triste vida. No sé si me habéis entendido. Me explico como el culo. Así que vamos a dejar el capítulo por aquí. Ya... Me estoy yendo. Ya no soy yo mismo. Ahora es Juan. No, no. Deja Juan ya, por favor. Deja Juan. Deja Juan. Deja Juan. Así que nada. Espero que os haya gustado este capítulo. Casi llevamos una hora. Hemos empezado a las 6 y un minuto hora del juego. Está en hora real. Así que casi llevamos... Lo que viene siendo una hora. Así que nada. Espero que os haya gustado un montón el capítulo. Y ya sabéis que espero aquí abajo... En los comentarios, pues... Vuestras ideas. Vuestras opiniones. Y nada más. Venga. Adiós. 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 Adiós.